Yo, John John, JJ Music Fuiste un niño criado en la iglesia Desde pequeño tenías claro en la cabeza El propósito que Dios tenía Y no importando nada siempre le servías Estabas claro en tu llamado Y para cualquier cosa estabas preparado De la mesa del maestro Tú comías y el mismo a ti te servía Te presentaba un dirigente ante su presencia Aunque no eras perfecto, daba la excelencia Pero las cosas un día cambiarían Pues de las manos de un líder tú te caerías Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé El que se supone que cuidara el rebaño Poco a poco a las ovejas hacía daño Quizás él no se daba cuenta de lo que hacía Pero en su manada cosechaba la rebeldía Jóvenes y adultos, víctimas en este asunto Se apartaron pa' su casa y otros se fueron pa'l punto Porque no pusieron su mirada En el que hoy nuevamente a ti te llama Es Jesucristo, el que cubre el llanto Es Jesucristo, el que te sana con su manto Es Jesucristo, el que si hoy tú te lo entregas Yo te aseguro que tu corazón me lo renueva Es Jesucristo, el que cubre el llanto Es Jesucristo, el que te sana con su manto Es Jesucristo, el que si hoy tú te lo entregas Yo te aseguro que tu corazón me lo renueva Pusiste tu mirada en el hombre Y se te olvidó que para todo hay un orden Buscate el reino de Dios y su justicia Y entregarte de corazón esta primicia Las demás cosas serán añadidas Por eso yo me entrego día a día Y no tengo temor de lo que venga Y con firmeza me aferro a esta promesa Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Gracias Señor porque tus promesas nunca fallan Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé Siempre estuve contigo Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé Bendición papi Quiero que sepas que a Dios No se le ha olvidado tu nombre No te espera con los brazos abiertos Su única intención Es bendecirte Y que tu nombre Aparezca escrito en el libro de la vida Por eso hace dos mil años Se entregó en una cruz Y derramó hasta la última gota de sangre Para que tú y yo Tuviéramos vida Y vida en abundancia No esperes a que se te haga tarde Hoy es el día De que le abras tu corazón Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé Hijo mío, ¿por qué te fuiste? Hijo mío, si yo nunca te abandoné Yo siempre te cuidé